. Murió un gran periodista. Abraza a toda su familia. Y a sus compañeros, que tanto aprendieron de él, Rial muy emocionado. . Jorge Rial decidió tomarse unas merecidas vacaciones y dejó intrusos, su emblemático programa de América Televisión, en las manos de Moria Kassan quien, con su reconocido talento, logró que aumentara todavía más el rating. . . Sin embargo, al ser una figura pública, haber decidido alejarse, por su propia voluntad, del aire, no le impide querer compartir lo que piensa sobre determinados temas de actualidad, y, para eso, usa su cuenta de Twitter. . . Jorge, que fue uno de los primeros famosos en sumarse a las redes sociales, realmente entiende cómo funcionan estos mecanismos y, por eso, sus frases, sintéticas y muy directas, siempre generan repercusiones. . . Esta vez, como no podía ser de otra manera, Rial decidió opinar sobre la actualidad, más específicamente sobre la muerte de Julio Blanc, referente del diario Clarín durante décadas. . . Murió un gran periodista. . Abraza a toda su familia. . Y a sus compañeros, ¿qué tanto aprendieron de él? . .